Un importante punto cosechó Deporte Santa Cruz en San Antonio el pasado sábado en el inicio de la liguilla del ascenso a la primera B. En un campo de juego en muy malas condiciones y lamentando sensibles bajas como las ausencias por lesión de Camilo Peña y Juan Gaete junto al suspendido Cristian Venegas, el cuadro colchabuino no brilló como en ocasiones anteriores y fue el local el que se generó la mayoría de ocasiones de gol. Un partido trabado donde la fricción y la pierna fuerte fueron los protagonistas. San Antonio se juzgaba poder estar en lo más alto de la tabla de posiciones mientras que Santa Cruz poder acercarse a los líderes. Y pese al empate y la ausencia de goles, ambos cumplieron con su tarea. Sí, fue difícil, yo creo que es lo rescatable eso. Obviamente teníamos la ilusión de ganar, de poder incluso hacer un mejor partido de lo que hicimos, pero lamentablemente no nos pudimos acomodar nunca a la cancha. Yo creo que intentamos, yo creo que eso fue lo bueno, sobre todo el segundo tiempo, de intentar jugar a lo que estamos acostumbrados, sabiendo la dificultad que nos presentaba en un potrero, que realmente era donde estábamos jugando. Y bueno, rescatar la normal entrega de todos los jugadores, la actitud, el orden para mantener el cero en nuestro arco y bueno, algunas posibilidades que fueron pocas en realidad en relación a otros partidos, en el arco contrario. Pero bueno, rescatar lo que es el punto y lo importante que San Antonio no avanzara más en relación a la diferencia de puntos que tenemos. Así que por eso, por ese lado, la tranquilidad y la satisfacción de que con el esfuerzo que hizo el equipo pudimos lograr un punto. Es difícil, van a ser todos los partidos, la cancha, tenemos que adaptarnos a lo que sea. Fue un partido que se jugó de igual a igual, nosotros haciendo nuestro fútbol, lo que venimos haciendo en todos los partidos, tratando de jugar, jugar, jugar y que se nos van a dar las cosas. Y es que el empate sin goles ante el Sau, sumado a las derrotas de Naval ante Valdivia y de la Pintana en los Andes, permitió que el elenco unionista descontara importantes unidades con los líderes de la liguilla por el ascenso. La segunda fecha de la liguilla que definirá al campeón del torneo se jugará este sábado y tendrá los choques entre la Pintana y San Antonio y Valdivia enfrentando a Trasandino. El próximo desafío para el elenco unionista será este sábado ante Naval en calidad local. Eso sí, habrá que revisar las condiciones en las que quedó el gramado del Joaquín Muñoz García tras la fiesta de la Vendimia para saber si el cuadro santacruzano podrá usar la cancha municipal. De lo contrario, deberá buscar otra cancha para ejercer su localía.